listo una vez exportada todas las texturas y demás simplemente vamos a guardar cerramos acá completamente esperamos un poco que hicimos un poco cargar cerramos sustancias vamos a darle discar ya quedó todo completamente guardado ahora vamos a abrir marmos marmos abrimos le vamos a dar file importar modelo vamos a buscar el modelo acá modelo modelado sustancias el low poly abrimos el low poly ya con un subes y más este es el modelado del arma low poly ahora lo que vamos a hacer empezar a cargar todas las texturas vamos a comenzar con cobre acá este default no es el default del programa acá está cobre está digamos que igual separa los mismos materiales como listo sustancias entonces seleccionamos cobre 1 lo vamos a normal mat vamos a buscar la carpeta donde quedaron todas las texturas entonces acá les vamos a modelado texturas y aquí están entonces el primero es cobre entonces estamos en normal mat entonces vamos a buscar cobre aquí este cobre normal y aquí ya cargo el cobre ahora vamos a mirar que creo que acá siempre tiene digamos como que a voltear la las normales entonces vamos a darle flip flip y porque creo que ese es el que se está manejando ahorita o sea con este modelado en esta arma como tal de eso depende ya el modelo y demás ahora vamos a cargar el globes mat microsurfaces que viene siendo este donde dice rawnes metallic viene siendo como rawnes más o menos poli cobre 1 vamos a ver que lo poli lo abrimos dejamos tal cual acá vamos a bajar un poquito el valor más o menos por ahí a 8 déjalo a 8 cerrados enter vamos a albedo que albedo es la textura el color el color entonces lo abrimos le damos tal cual como está ahí simplemente le damos clic acá y lo vamos a subir a blanco y que por default como está ahí ahora vamos a la reflectivity vamos a darle clic acá vamos a cargar nuevamente este rawnes y metallic metallic viene siendo reflectivity y rawnes viene siendo el globes de acá reflectivity está en channel rgb tenemos que darle perdón dejamos tal cual como sacan los valores simplemente acá donde dice especular le vamos a dar clic aquí le vamos a dar metal nets y ya queda metalizado como lo veníamos trayendo de de substance vamos a bajar un poquito vamos a dejarlo también a 08 enter ahora falta el lamben occlusion el lamben occlusion acá estás habilitado entonces simplemente le damos clic acá le damos occlusion le damos clic acá para buscar el lamben occlusion y el inclusión también está en esta misma textura en esta textura está el occlusion el rawnes y el metallic entonces simplemente le damos clic acá y le vamos a abrir perfecto hasta el momento ya tenemos esta parte como podemos ver se ve bien recibe bien el reflejo y demás y vamos a ir cuadrando esa parte bueno ya tenemos cobre 1 ahora vamos a pasar a metal 1 que metal 1 es el principal entonces en surfaces vamos a darle clic acá vamos a buscar metal 1 entonces metal 1 low poly metal 1 normal le vamos a dar clic acá y vamos a ver acá en los tornillos que los tornillos nosotros los sacamos o sea con el interior con esta parte hacia adentro y como podemos ver acá está hacia afuera entonces si le vamos a dar clic acá en y lo manda como debe ser hacia adentro entonces por eso les decía que era con y aquí vamos a ver que reconoce bien los valores y demás del normal ahora vamos a cargar el surfaces el microsurfaces es lo mismo low poly 1 vamos a buscar en low poly metal 1 viene siendo este disculpe es este el este para el microsurfaces lo cargamos vamos a ver que está ahí bien se ve bien vamos a poner un valor de de 800 más o menos enter vamos al albedo que es el color entonces lo poly metal 1 este es el color vamos acá vamos a poner el color que sea blanco para que reconozca todo sin problemas en reflectivity vamos a ver que es lo mismo low poly metal 1 pero en este caso no es en especular porque si lo dejamos en especular toma un color como morado como lila la idea es darle clic acá y pasarlo a un metal nets para que reconozca sin problemas los valores y vamos a bajarlo también a 800 y enter vamos en el occlusion nuevamente habilitamos el occlusion clic nuevamente y low metal 1 abrimos ahí el occlusion también perfecto ahí está quedando bien vamos antes de eso a guardar el archivo save as vamos a guardar aquí y lo vamos a meter para acá y vamos a ponerle marmoset y vamos a ponerle wickman y lo vamos a guardar perfecto ahora seguimos con metal 3 que vienen siendo estas partes de acá vamos a lo mismo normal mat vamos a buscar acá en escritorio modelado texturas y este viene siendo metal 3 el normal mat de metal 3 metal 3 está acá le vamos a abrir recuerden este le está sacando el contrario entonces le vamos a dar flick y de ahí voltea las normales ahora vamos a microsurfaces low metal 3 el occlusion aún no es el metallic vamos a darle clic lo cargamos bajamos vamos a 800 más o menos eso depende de cada parte de cada metal ahí vamos a mirar si este se comporta bien con 800 o le bajamos o le subimos vamos ahora al albeo que es el color vamos a low metal 3 que es este lo abrimos ahora le damos el color blanco ahora vamos a cargar el reflectivity viene siendo low metal 3 oclusion este no es que saca como morales porque el especular recuerden especular es metal nets para metalizados y le vamos a bajar 800 también y enter perfecto vamos a ver que ahí se está comportando bien está empezando a mostrar todos los valores como se veía en sustancias perfecto ahora falta el oclusión habilitamos nuevamente el oclusión le damos clic acá nuevamente tomamos este y lo cargamos perfecto si lo dejamos por default sale control ese para guardar ahora falta sólo falta uno faltan falta plástico visor y default que es el default es el para acá que este se nos pasó lo que es el interior de este cosito de acá pero el resto todo está súper bien vamos a hablar a madera 1 hacemos lo mismo normal mat buscamos madera 1 lo cobre madera 1 normal mat lo hacemos acá lo volteamos porque recuerden que están mal pues bueno no es que estén mal pero el programa los los cambien el micro surfaces vamos a buscar lo madera aquí están le bajamos a 800 este quizás le vamos a poner un poquito menos como es madera no es tan reflectivo pues ahí ya vamos mirando el albedo vamos a cargar el low el albedo es este base color vamos a poner el color blanco como tal ahora vamos a la reflectivity buscamos el occlusion y eso demás recuerden ponerlo en metal nets y bajar un valor de 800 vamos en el occlusion seleccionamos lo mismo madera y perfecto pero vamos a ver que la madera si está un poco vamos a bajar un poquito los valores por ahí a 6 yo creo reflection este de acá vamos a ponerle un valor de de 6 también y ya está un poco mejor no refleja tanto tampoco podemos dejarlo en 6 o subirle a 8 vamos a mirar no es que 8 ya es mucho 6 está perfecto yo creo que 6 está muy bien solo que la madera se ve un poco oscura no pero es que si lo bajamos a otro tono más oscura se va a ver toca la blanca y el albedo perfecto ahí está bien ahora pasamos a a plástico hacemos lo mismo normal mat vamos a buscar el low plástico acá el normal recuerden que tienen que darle acá en flick gem microsub faces vamos a buscar el es este el low plastic occlusion vamos a ponerle este es un valor de 8 también no creo que a este le pueden poner un valor de 7 ya que es un plástico el albedo que es el color vamos a seleccionar aquí base color vamos a poner el color blanco ok perfecto vamos a reflectivity seleccionamos este mismo lo ponemos un valor de vamos a hacerlo manual acá de 07 enter y vamos a cambiarlo a metal nets vamos ahora el occlusion lo habilitamos acá con esa flechita nos salen estas dos opciones vamos en occlusion acá y seleccionamos el mismo este low acá perfecto y ya tenemos otro más ahora solo falta el visor y el del interior vamos a seleccionar el visor 1 vamos en surfaces y vamos a buscar visor 1 el low vamos a darle acá en flip y microsurfaces es lo mismo low visor este lo seleccionamos es decir tenemos que dejarlo también a 0.8 más o menos que es como un metal el albedo que es el color vamos a seleccionarlo que es este beige color vamos a bajarlo aquí a blancos en reflectivity vamos a seleccionar este nuevamente vamos a darle en metal nets y un valor de 8 y enter y vamos en occlusion nuevamente acá en la flechita seleccionamos occlusion y buscamos el mismo perfecto en este momento lo tenemos bien como tal está perfecto ahora vamos a cargar el del interior de acá que no se nos vaya a pasar que es el default este no es el default mat este entonces vamos a mirar acá vamos a acercarnos y lo vamos a seleccionar perfecto surfaces normal entonces vamos a buscar el default y acá está vamos a darle en y microsurfaces acá está lo bajamos también a 8 albedo se lo echamos en el beige color que viene siendo este lo dejamos en blanco también reflectivity viene siendo este lo pasamos a metal nets bajamos también a 8 y habilitamos también el occlusion damos clic acá seleccionamos este mismo y perfecto ahí ya quedó también ya quedó todo el arma ahora vamos a pasar a configurar el arma para sacar un render antes de eso vamos a guardar guardamos y lo vamos a ir en el apartado de render vamos a ir cuadrando estas opciones acá en local reflection vamos a darle clic acá vamos a ver que se cree se generaron unas sombras acá enable cj también vamos a habilitarlo ambient occlusion también lo habilitamos y hasta el momento no vamos a mover nada más de render ahora vamos a pasar en main camera en main camera vamos a cuadrar el focus vamos a dejarlo tal cual flare también vamos a ver que flare como que se relaciona un poco vamos a dejarlo en flare tal cual color sharpen si vamos a moverlo un poquito para generar más contraste en los bordes vamos a dejarlo más o menos por ahí acá y vamos a subirle el brightness que es el efecto como los videojuegos cuando uno está en un videojuego más o menos vamos a generarle este efecto sharpen no disculpen como bien fue sharpen sharpen son los bordes y vemos que si nos marcamos se marca mucho y ya se ve muy feo entonces tenemos que dar un valor más o menos está aquí el vintage vamos a cuadrar el vintage que es una sombra que podemos ir cuadrandole más o menos y perfecto yo creo que ahí está bien granulado no no necesitamos granulado ahora vamos a pasar al skype aquí en esta opción y vamos a seleccionar otro escenario puede ser en este caso vamos a seleccionar vamos a seleccionar este vamos a seleccionar este o miren podemos ir mirando cuál se comporta mejor cuál se ve mejor para la presentación que nosotros queremos definitivamente vamos a seleccionar este o este vamos a mirar miremos miremos este no está mal tampoco pero le falta como iluminación igualmente se lo podemos cuadrar este me parece que está bien pero está muy plano vamos a dejar este seleccionamos este le vamos a dar acá en done vamos a cambiar acá el modo a color vamos a poner un color más oscuro un color como azulado más o menos o grisáceo así tirando este este tono vamos a cuadrar un poquito que quede un poquito más azulado que no quede tan oscuro tampoco por ahí más o menos de este ahora sí el valor listo hasta ahí está bien ahora vamos a cuadrar la iluminación vamos a cuadrar un poquito más de la main cámara vamos a agregar un poquito más de de este de esta opción como estilo videojuegos como ese aire que está como una aura más o menos antes de eso vamos a darle control S para guardar vamos a ir acá en Skype y vamos a empezar a agregar luces las luces se agregan dándole un clic izquierdo nada más acá en el escenario más o menos vamos a agregar unas cuatro o cinco luces y esas luces las vamos a ir moviendo o si necesitamos más agregamos más luces no hay problema vamos a agregar otras acá y vamos a ir buscando una luz más o menos de esta forma que nos vaya ayudando a resaltar el arma más o menos ahí está perfecto vamos a agregar vamos a mover esta un poquito esta la vamos a cuadrar por acá vamos a mover esta que me muestra esta parte dice Wigman esta parte está bien esta la vamos a mover un poquito quizás por ahí vamos a cuadrar un poco si lo elevamos mucho lo quema entonces vamos a dejar un poquito más o menos por acá yo creo que ahí está bien está perfecto ya tenemos también configurado para sacar nuevo render entonces digamos yo quiero esta ubicación vamos a darle control S para guardar vamos a irnos ahora en captura vamos a irnos en settings vamos a hacer que la imagen va a salir full HD en formato 16 voy a ponerlo en formato 400 para que saque la mejor resolución va a dejarlo en PNG o JPG 1900 cualidad 100% y vamos a darle ok y va a sacar ahora un render entonces voy a captura y luego imagen y abrir esperamos un poco se muere un poquito depende de la cantidad de samples que agregamos y listo ahí ya quedó perfecto vamos a ver que creo que tiene mucho como mucho blur como mucho ese efecto de videojuego vamos a cerrarlo y vamos a configurarlo un poquito más que no quede con tanto bloom entonces vamos acá está el bloom vamos a agregarlo por ahí acá más o menos cambiamos postura de alarma más o menos acá vamos a darle control S para guardar y vamos a sacar otra captura pero esta captura la vamos a modificar dejémosla para que no se muere tanto dejémosla a 100 y le vamos a dar ok y vamos a darle imagen y captura e imagen ahí se va a demorar un poco menos esperamos un tiempo y ahí la sacó está esta vamos a ver si podemos ver las dos aquí ya sacó esta vamos a mirar vamos a guardar acá salvar escena y las imágenes a mí me salieron acá en escritorio porque tengo configurado que me salga en escritorio acá está la que tiene mucho como bloom y acá la que tiene menos bloom me parece que con menos bloom se ve mucho mejor no se tan difuminada entonces está perfecto entonces para presentarle a un cliente siempre se puede presentar así y vamos a sacar la otra vista que viene siendo la de acá puede ser esta también lo cuadramos de este ángulo yo creo que ahí está bien podemos sacarle acá pero este lado está como muy vamos a sacarla de este que tiene como más detalle perfecto dejamos un poquito le damos acá lo mismo miramos que el set no se está bien si está 100 ok captura y imagen y open o f10 en este caso esperamos un poco y perfecto ahí ya está ya está quedó perfecto ya salieron las dos imágenes si vamos a mirar creo que esta no es esta es la que tiene mucho bloom entonces esta es la diferencia esta una vista y esta la otra vamos a ver una diferencia con respecto a las imágenes que sacamos directamente de substance vamos a ver que la calidad de edición en marmos es mucho mejor y es mejor presentable y pues le abre más la puerta a una la posibilidad de trabajar en otros lugares porque si yo llego a presentar esto van a decir que está bien está chévere pero no es tan convincente no es como tan como que le metió cariño y todo pero no está bien entonces no se lo van a aceptar o sea está bien pero le falta lo mismo acá pero si llegamos a presentar esta o esta seguramente nos quedaremos con el puesto no siento más esto es todo el curso espero que les haya gustado chau 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 chau